Quiero felicitar a Caintra, a IPA, por este esfuerzo por la calidad del aire de Nuevo León. Yo creo que es una fórmula que demuestra el compromiso de todas las empresas con la calidad de nuestro aire para mejorar el ambiente para nuestras familias. Nuevo León merece nuestra colaboración y de buscar un mejor estado para todos, una mejor ciudad. Y aquí está una muestra de que sí se puede hacer lo que no.